La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión lanzan una nueva herramienta para la Administración Local de Andalucía. Se trata del Laboratorio Participativo para la Comunicación y el Marketing Institucional, una iniciativa que busca generar un espacio de reflexión y debate para favorecer la transparencia y la participación de los entes locales desde la comunicación. Hablar de lo local, las más de las veces es hablar con el corazón, porque siempre al pensamiento y al ser, en los momentos más íntimos, más alegres o más amargos, regresan estampas de lugares primigenios, diría yo, asociados a la patria chica. Por eso, la responsabilidad de alcaldes y alcaldesas sea quizás de las más vocacionales que existan. Y en un mundo global, esa aspiración local de ser el mejor lugar para vivir y disfrutar, pasa también por comunicar cuál es la esencia de cada pueblo. Y con esa aspiración nace este Laboratorio de Comunicación y Marketing Institucional, arropado desde la Federación Andalusa de Municipios y Provincias. Las actividades que se llevarán a cabo en este laboratorio son tres. Encuentros y foros virtuales de debate, un programa de radio semanal en la onda local de Andalucía, denominado Construyendo Municipalismo FAMP, así como la elaboración y emisión de microespacios radiofónicos. Para MRTV, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, es una enorme oportunidad y un reto poder compartir con la FAMP esta iniciativa, que va a visibilizar la acción local, el buen gobierno de las corporaciones locales y andaluzas, y la importancia de los medios de comunicación públicos, locales y comunitarios. Y será un punto de encuentro entre alcaldesas, alcaldes, concejales y concejalas, expertos y expertas municipales y responsables de medios de comunicación locales. Proporcionaremos un foro de debate para contribuir a dar voz a las preocupaciones públicas. Y desde los medios públicos locales, queremos aportar a este laboratorio nuestro ADN, la objetividad, la veracidad, la imparcialidad y el respeto al pluralismo. Tras la reciente presentación pública de su plataforma online, el laboratorio participativo da sus primeros pasos, mostrando las buenas prácticas del municipalismo andaluz y acercando, más si cabe, la administración local a sus vecinos y vecinas. Gracias por ver el video.